¿Qué tal? Aquí traigo renglones y canciones. Esto que sigue podría llamarlo Puertas Adentro. Los días se suceden haciendo de la vida con su oferta cambiante e imprevisible un hilván que para bien a veces no tanto y con horrores en otras va tejiendo a favor o en contra de nuestra voluntad. Referir al sol que todos los días aparece y su contrapartida, la serenidad de la noche es tan pueril como simple e inveterado, por supuesto. Pero ocurre que esa sucesión no siempre tenida en cuenta implica reparar en el engarce de pequeñeces que transforman cada jornada en una experiencia preciosa. A ver, la pava al fuego para secundar los primeros pasos, la radio encendida con su metralla de información y avisos, el solcito colándose un poco más cada día y pintando una acuarela simple e íntima es un valor eso. Mientras tanto, avanza septiembre con su intensidad diferenciada. verificar esos custodiados tesoros domésticos que integran por ejemplo el par de macetas, alguna mascota seguidora y fiel o tal vez como se relata en algunos tangos el canario tan cantor y que ambienta la mañana con ese clásico flautín melodioso y feliz, ¿no? es fantástico es música de cocinas todo resulta elemental sincero y habitual sumándose al concierto tempranero de voces aromas y efectos de un entrecasa que no está mal de tenerse a sopesar de vez en cuando disponer las compras del día hacer cuentas en el aire imaginar el menú ordenar la ropa tender al sol repasar los muebles y hasta pispear que ocurre un poco más allá de las ventanas perfilan ese circuito hogareño que desde hace años se repite y se ejecuta como si se tratara de una rutina supuestamente secreta personal pero que en definitiva se asemeja detalles más detalles menos a los de al lado a los de enfrente a los de más allá todos hacemos lo mismo es cierto también que por las mañanas el silencio a veces aturde sobre todo a quienes pasan el día entero sin cambiar palabra con otro sé de quien al cabo de una semana dispuso como ejercicio ineludible leerse todos los días algún artículo para no olvidar el sonido de su propia voz porque la ausencia de compañía a pesar de resultar un acto voluntario obliga por lo menos a articular palabras en voz alta confieso que hace mucho no concentraba mi atención en una muy delicada misión como es la que resulta de acomodar una por una las prendas todas de diferentes formas y tamaños e ir enhebrándolas sosteniéndolas con los broches en la soga a fin de evitar arrugas y aprovechar esa templada oferta del sol de esta primavera es fantástica la fragancia con que se impregna la ropa parece mentira como la práctica de una intrascendente diligencia mañanera suma fragmentos de una tarea puertas adentro que remunera con valiosísimas simplezas uno se despide insensiblemente de pequeñas cosas lo mismo lo mismo que un árbol que en tiempo de otoño se queda sin hojas al fin la tristeza es la muerte lenta de las simples cosas esas cosas simples que quedan doliendo en el corazón uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida y entonces comprendo como están de ausentes las cosas queridas por eso muchacho no partas ahora soñando el regreso que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo demórate aquí en la luz mayor de este mediodía donde encontrarás con el pan al sol la mesa tendida por eso muchacho no partas ahora soñando el regreso que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida morate aquí en la luz mayor de este mediodía donde encontrarás con el pan al sol la mesa tendida por eso muchacho no partas ahora soñando el regreso que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida Mercedes Sosa cantó de Isela y Tejada Gómez canción de las simples cosas muchas gracias los saluda rapela Hernán